El gobierno nacional acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de contingencia para proveer de suministros y de combustible a los habitantes de los departamentos del sur del país, afectados por la minga indígena campesina desde hace 25 días. Gerardo, buenas tardes. ¿En qué consiste el plan? Hola, buenas tardes Gina, Luisa Fernanda. La ministra del Interior ha sido muy clara. Un millón de galones de combustible a través de buques y también el suministro de medicamentos, de alimentos, sobre todo para los departamentos de Cauca y de Nariño. En Nariño que está prácticamente colapsado, no hay alimentos, no hay medicamentos y por supuesto menos combustible, que es el clamor que hacen todos los habitantes de esta región del sur del país, damnificada por la minga indígena, afectada por el bloqueo que hacen de la vía panamericana hace más de 20 días, cerca de 15 mil indígenas a quienes se unieron afros y por supuesto también campesinos. La ministra del Interior ha sido muy clara, que no han podido salir los ministros de defensa, de comercio ni de agricultura por mal tiempo desde el PALE. Este es el anuncio que hace la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez sobre el plan de contingencia. Hay un plan de contingencia especial para llevar a través de vía aérea y por unos buques especiales alimentos, combustible, medicamentos para Nariño, que tiene un problema de desabastecimiento. De igual manera hay también un plan de contingencia especial para Popayán y esperamos que se logre concertar con los gremios y con toda la comunidad allá en Pasto. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez ha sido enfática en que por nada del mundo el presidente de la República, Iván Duque, va a anunciar una fecha para asistir al departamento del CACOA, sino hasta cuando sea levantada las barricadas que obstaculizan la vía panamericana. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia.